Buca bajista para guardabosques, atención. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, guardabosques, nosotros ensayamos una vez por semana en la noche, más o menos a las 7 y media de la noche. Tenemos una sala de ensayo propia que está ubicada en el RIMAC, del distrito del RIMAC. Y bueno, lo que necesitamos es que sea un bajista que tenga instrumento propio, nosotros tenemos amplificador de bajo y que tenga toda la disponibilidad y ganas para meterle al proyecto. Listo, son una buena banda, guardabosques. Guardabosques, más bien invítalos. Guardabosques banda. Guardabosques banda de mano, de una vez invítalos ahorita en vivo para un desenchufado, mi hermano. Leal, listo, entonces en ese momento los invitamos para el desenchufado. También a Sae, a... A Sae y a Rial. Ya, con pana. Un desenchufado. Un desenchufado para que vengas acá. Para el barrio, para el barrio. Claro, le ponemos el videoclip atrás y le metes con todo. Oye, sería todo, con pana le doy. Vamos, vamos, entonces. Vamos ahí. Estábamos hablando justo hace un rato de lo que era la música en general, cómo habías llegado la música, hermana. Sí. Porque nos hacías, desde los tíos tocando, las tertulias musicales, las jaranas criollas que se metían, después tocando en los carros desde los 14 años. Evolucionaste y llegaste. ¿Cómo fue ese cambio de los carros al escenario? O sea, ¿cómo te sorprendió? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo te sorprendió? Bueno, en realidad se cruzaron, ¿no? Siempre, mientras yo tocaba en los carros, me iban mis presentaciones cargando. Entonces, igual, seguía haciéndolo. No todos los eventos a los que iba primero me reconocían algo, ¿no? Se podría decir que al comienzo igual siempre te vas moviendo, haciendo que tu música se conozca en todos lados. Entonces, tú ves la manera de autogestinar tus pasajes y todo eso. Ya conforme ha ido pasando el tiempo, se podría decir que en los eventos que te invitan, al menos tratas de asegurar tus pasajes, dependiendo, ¿no? Cuando llegas a un trato, si son tus amigos y el apoyo es mutuo, o sea, todo queda chévere. Y otros ya son los contratos, ¿no? Que te salen a veces para tocar o grabar un comercial o huevas así. Me salió hace poco poder grabar un comercial que va a salir en octubre. Entonces, como que ya, pues esa oportunidad es algo que también me ayuda a expandir mi música. ¿Tú puedes decir de qué es el comercial? De una cerveza que va a salir. Chucha. No quiero decir su nombre, pero es curiosidad grande. ¿Una cerveza artesanal o...? No, una cerveza, creo, Heighten. Popular, popular. Sí, sí, un poco popular. Bien, 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 bien. Pacán, pacán, pacán. Felicitaciones por eso también, además. Páganme. Por favor, ya es hora. ¿Qué? Sí, con ellos. Pero ahí todo está saliendo bien. Este tema también es algo que estoy conociendo. Es nuevo. Este mundo también artístico se va abriendo cada vez poco a poco. Entonces, se podría decir que va mucho en querer asesorarse. Una asesoría de cómo puedes mover tu música. En dónde la debes registrar. Qué derechos debes tener. Entonces, todo eso... Con los temas legales. Ajá, con los temas legales. Recién estoy entrando a esa etapa en la que tengo que comenzar a saber un poco más de eso. Abdaic. El tema del Abdaic y todas esas cosas. Sí, es todo el tema de... Entonces, sí. Vamos a tener de invitado pronto, ahí la primicia, mi hermano, al tío Julio, al tío Julius. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Agarra cajón y... Cajón y... Hay tantas cosas por preguntar. No, de hecho va a venir y va a grabar su desenchufado también. O sea, vamos con la música y también con los temas. Como diciendo... Esas cuestiones, él las va a poder explicar mucho mejor. De hecho, es necesario. Eso es importante. Todos los artistas que tengan ese conocimiento, compártenlo. Es mucho... O sea, para registrar en Abdaic necesitas, creo, los acordes y la letra. Sí. Claro. La melodía. Los acordes y las letras. La melodía. Y paga, obviamente, ahí tu abono. Sí, creo que es un pago único. Pero, por ejemplo, si tú nos cuentas, así te la pongo. Porque justo estoy llevando un curso en la maestría Derecho de Autor. Entonces, vamos a ponernos la escuelita, ¿no? Si tú dices que estás saliendo en comerciales y si van a usar tu música en comerciales y tú no la tienes en Abdaic, esas realidades van a pasar desapercibidas. No, sí. Entonces. Es imagen, más que todo. Y bueno, es imagen, pero imaginemos que en algún momento tu imagen trasciende y quieren tu música. Pasas ya que la música sea parte de algún comercial o de alguna hora. Sí. A lo que voy a decir que, claro, puede trascender. Exacto. Obvio, obvio, obvio. Además, tú así como te dicen, para una foto pasa tu música. Si tú no tienes registrada tu música en Abdaic, tú no vas a poder cobrar las regalías necesarias porque así como te paga la agencia, luego te vas a poder cobrar regalías después. Claro. Si no las tienes registradas, solamente vas a tener un pago. Oye, y hablando de todo esto de tu imagen y de la conversión que habías hecho, más allá de comercial en realidad, ¿te llamó alguna vez, en algún momento, la atención a actuar? O, por ejemplo, si alguien te viene en un momento y te dice, oye, he escuchado tu música, pero también veo que tienes un perfil para que actúes en una obra o un corto de película, ¿te atreverías, le meterías? Creo que sí, si paso primero por un taller, porque actuar es todo un arte que tiene que ver mucho tus formas de actuar, tus hábitos, tus características, entonces, tus gestos, es algo bien interno, que hay que practicarlo, no es fácil. Bueno, es como la música, es un arte que se ensaya, ¿no? Sí. De hecho, pero siempre se aprende, digamos, en la cancha, así que por ahí, no sé, por ejemplo, imagínate, siempre le digo a Álvaro, oye, grabemos unos videos, tipo, ¿no?, este, TikTok, así es, este, como de escenas, pero cosas musicales, ¿no?, como... Actuando, claro. Como, oye, ahora que hacemos con... Sí, o sea, en TikTok, sí. Nos falta un bajista, ¿no?, oye, es otra cosa, el teatro con teatro es otra cosa, ¿no?, también. Y, bueno, yo, en realidad, más allá de todo este arte que estábamos hablando, quería también preguntarte un poco por las influencias musicales que has tenido, más allá de, no, como decías, el criollismo y todo lo demás, y cómo fuiste entrando, que fue lo que estábamos hablando ahora, pero ahora enfocarnos en un poco es cuáles son tus influencias musicales al momento de escribir, de grabar, de cantar, de moldear, o cuáles son los que tú más o menos siempre escuchas y ha influido bastante en lo que es tu personalidad, tu carrera también. Bueno, yo escucho de todo un poco, la verdad, escucho bastante música, y mi música o mi tipo de estilo creo que es relativo a lo que escucha, ¿no?, o sea, deriva bastante, pero, a ver, depende, porque manejo diferentes géneros a veces. Entonces, te podría decir que me gusta mucho A.B. Queen, A.B. Queen es una de las artistas que admiro bastante, de ahí está, te podría decir, Sean Paul, Sean Paul que canta dancehall, de Me Gusta Treat To Funky, que era un antiguo grupo que cantaba esa canción, parece que la noche nunca nos dio, ¡Maya! Sí, ahí había un gordito que le metía con una voz media raga, parece que la noche no nos dio, eso, esa es mi influencia, me gusta bastante. Daddy Yankee es uno de los que también sigo bastante, me gustan Los Ángeles Negros, lo suelo escuchar bastante a ellos, Pucha, te podría decir que Shakira también es una de las artistas que influenció bastante en el hecho de su forma de verla, es una artista que seguí mucho de niña, sus canciones las copiaba y las escribía en mi diario. Sí, ahí fui descubriendo cómo se escribía posiblemente una canción, cuál era la oración y abajo, la oración de abajo, y todo cómo iba estructurándose. Importante eso, mira. Shakira, más o menos te dio la idea de cómo se centraba un tema. A ustedes no les pasa de chiquito que cuando escuchaban una canción, por ahí ya sabían con qué frase iba a venir, a veces cuando estás escuchando hasta ahora me pasa, que yo escucho la oración por primera vez, y estoy como que ¡Bum! Ya le metía, ya le dije la siguiente parte de la letra. Un poquito, le estudias por dónde va a ir la ritmo. Ajá, la temática es como que ya la tienes. Es el espíritu de compositores, ¿no? Sí, creo que sí. Puede ser. La tienes ya, puede ser. Claro, ahí como que la tienes clarísima, por dónde puede ir. Siempre yo, siempre me pasa y siempre la chunto. Entonces digo, bueno, pensamos igual. Claro, como si hubieras hecho una canción, como si ya... Yo estoy seguro que en algún momento de la vida alguien está haciendo una canción exactamente igual a la que estás haciendo en Maturidoma en otra parte del mundo, tío. ¿Te acuerdas qué pasó, no? Una entrevista ahí en Chile, nos contaban que... Ah, verdad, verdad. A ver si había pasado, ¿no? Que lo sacaron, le sacaron el tema también. Y nunca lo llevaron a publicar. Ahí creo que le faltó un poco de David Bowies ahí, ¿no? Claro, hermano. Y verdad, hablando, por ejemplo, de lo que ahora es importante, que son los medios digitales, como has venido trabajando, por ejemplo, en el videoclip de la Oda del Barrio. Claro. Y tienes también bastantes cosas. En lo audiovisual, por ejemplo, ¿has pensado sacar algún videoclip pronto o has trabajado ya en tu cabeza que te gustaría chambear algún video de alguna canción? En realidad sí se vienen cosas nuevas. No sé, diría. No sé, perdón, el meme ese. Claro, claro. Se vienen cosas nuevas, gente. Sí, estoy trabajando unos proyectos. Tú sabes bien, porque me estás apoyando en algunos de estos. Ahí, ahí, ahí. Y, pucha, también Radio Cuartel, que va a estar dentro del proyecto. Se ven algunos acústicos. Síganos en Spotify, en YouTube, mi gente. Sí, por favor. Ahí están ativos. A ver, acá estamos de a tres, ¿no? Vamos a decir el trío de ternura, ¿no? Tío. Sigan a La Lluvia, obviamente. Claro. Sigan a Saeca, Raya, My Bro, In The House. Y sigan, obviamente, La Casa Radio Cuartel TV, que también tenemos Spotify, ¿ah? Ahí para los... Así es, así es. Para los entendidos. Suave, suave, suave. Hermano, escúchame. Dímelo, hermano. Veníamos hablando también de esto, del acústico. Y el acústico que vas a tener, que es lo más próximo a los proyectos. Bueno, este acústico va a ser de dos temas muy importantes que he ido sacando en el transcurso del tiempo. Uno es más antiguo que otro, pero tiene mucho este sentimiento, ¿no? Que es integrar y compartir con la gente de lo que he pasado, he vivido. Incluye a muchas personas. Sin esas personas eso no podría realizarse. Así que igual más información se las voy a dar más adelante porque queremos aguantar un poquito esto. Atentos a las redes. Estará saliendo de aquí a un mes, pasando máximo dos meses. Queremos sacarlo antes de fin de año. Y, pucha, también comentarles que esta etapa de esta música va a ser un poco más relajada y de ahí vamos a pasar también a otra etapa, ¿no? En la que es cuajar un poco más el tema del reggae y el dancehall. Increíble. Que de hecho ya has tenido hasta el cambio con el dancehall. Claro, ya he tenido. Ya dentro del álbum también. Sí, pero es un proceso artístico, ¿no? En el que uno se da cuenta qué es lo que mejor manejas. Y yo siento que mi rap es mi esencia. Entonces el rap, yo lo manejo súper bien. Siento que puedo acoplarme a hacerlo chévere. Y en el reggae y el dancehall es mucho el tema vocal y el canto. Es una preparación. Entonces para eso también me estoy preparando. Y, pucha, te podría decir de que ya reforzarlo y aplicarlo de una manera más fuerte es cuando ya lo tenga completamente manejado, ¿no? Instrumentado, que es lo que voy a hacer en esta nueva etapa de mi vida, que será el próximo año. Excelente, excelente. 2022, o sea, para eso, ojo, hay tres. Saika Real 2010. Los tres números dos. Prepárense. Saika, ¿qué significa? ¿Te significa algo? ¿Es un nombre artístico? ¿Es un nombre de la pila? Saika Real es un derivado de Saiko, que es el nombre, bueno, era el nombre de mi iguana. Yo tenía una iguana desde los 13, 12. Me compré una iguana. Mira tú. Tú eres iguana. A mí me decían iguana. A mí me decían iguana y mi iguana se llamaba Saiko. Entonces mis amigos me decían iguana a mí y a la iguana le llamaban por su nombre. Entonces, como había otra chica que se llamaba como yo en el espacio, me dijeron, ya sabes que tú vas a ser Saika. Y me pusieron Saika. Saika, el real me lo puse yo porque siempre me siento real. Porque eres real. Porque eres real. Entonces, ya pues me quedé con Saika Real desde esa época. Y para mí Saiko o Saika es locura. Locura en buena vibra, ¿no? La locura que va influenciándote en la música, en la versatilidad, en el arte. Esta es mi quemada, entonces Saika es loca, pero en la buena onda. De las mejores. La locura que cura, ¿no? Claro, la locura que cura. Y volviendo, por ejemplo, al tema del acústico, nos dices que hay dos temas que son totalmente distintos. Era justo lo que estábamos hablando desde el principio también del programa, ¿no? Que es la variedad de cosas en las que puedes entrar y nadar tranquilamente. ¿Hay algún género que, más allá de lo que hablábamos de Dancehall y todo lo que vas a hacer, que también te haya llamado la atención y que te gustaría desarrollar de repente Saika Real 20-23? Tengo, sí, tengo una pegada bien fuerte con la salsa. Ajá. Por eso quiero mejorar mi canto. Porque me gustaría en algún... Tengo un tema de salsa, salsa rap, qué sé qué. Salsa rap. Es una mala experiencia, por ejemplo, en mi música, que te podría decir que grabé un cypher con ese tema que me salió recontra desafinado. No siento que le sumaba ni a las personas que me grabaron ni a mí. Porque no me gustó, no estaba preparada, pero el sentimiento me obliga a escribir cosas que a veces no quiero expresar en un tema de rap porque me parece un poco cursi y entonces lo quise hacer en salsa. Era una salsa romántica así, decepcionante. Sí, 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 sí. Entonces, ya pues, se podría decir de que me gustaría incursionar más adelante en algunos temitas de salsa por ahí. Increíble, bien, bien, bien. Pero más así es, está en la chitipo, este, yacuriaki, ¿no? Que es como que hacían salsa, pero también le metían un poco de rap. Claro, su salsa rap. Incluso el Dati Peluso también, por ejemplo. Dati Peluso, sí. Su salsa mediata. Sí, sí lo he escuchado. Bueno, más ansiada, Pedro, por ejemplo, también se puede oír bastante, ¿no? Acá Alejandro Romero dice, felicidades, no, manda saludos. La gente ahí empezando a comentar de a poco. Qué hermano, ahí está la gente. Vamos a ir, ya creo que, a ver, doce y media, muchachos. No sé si un jueguito, luego se viene un jamming. No vamos a terminar temprano hoy día porque tenemos negocios, vamos a hablar hoy día. Tenemos que hablar de situaciones importantes. Y siempre fumando la pipa de la paz, ¿no? Proyectos. Llegando a acuerdos, eso es lo importante ahora. Entonces, mi hermano, que le metemos un jueguito, un ping-pong. Podemos meterle un ping-pong rápido acá. Preguntas como siempre, vamos a jugar a canciones y regresamos con el jamming final. A ver, yo creo que ahí siempre me gusta ver aperturas, ¿no? A ver si Zayko nos quiere preguntar algo también que tenga libertad, ¿no? Ajá, vamos a voltear el día de hoy. Vamos a voltear la caja. Me pregunto, a ver si tú quieres preguntar algo. Bien, 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 bien. Claro, algo especial, no sé. Bueno, entonces me toca conducir a mí. Ajá. Ok. Veo el futuro. Veo el futuro. El programa de Zayko Real, por favor, adelante. Para el bloque. Bienvenidos. Bienvenidos aquí al programa de Zayko Real en Radio Cuartel TV. Esta noche le quiero presentar aquí a Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y a mi compañero, Pati Ut, que vamos a compartir unas preguntas interesantes sobre su vida de cada uno, a ver qué nos responde. Veamos, veamos. A ver, hermanito Álvaro, una pregunta interesante. Dime, dime, por favor, te escucho. ¿Qué ha sido lo más íntimo que te inspiró a hacer una canción? Uf, en realidad, si hablamos de experiencias de viajes. 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 Los viajes, las experiencias viajando por distintos lugares con uno mismo, es importante. Interesante. Eso, 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 eso. Lo que a veces uno no cuenta con palabras, pero sí con canciones. Es verdad, es verdad. Bien, yo esperaba algo más fuerte, en realidad. Sí, 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 me veí, me veí, me veí, me veí, me veí. Un poco psicológico. Sí. Un poco confesionario. Un poco más confesionario. Un poco figura pública. Vamos a confesionarios. Dios mío, bueno, ya, está bien. Vamos a preguntarle a mi compañero, Patiú. A ver. Vamos, vamos. A ver, una pregunta interesante. interesante, ¿qué fue lo que te inspiró a dedicarte a lo que haces hoy en día? Digamos que siempre la vida me llevó por lugares particulares, entonces si bien tuve la suerte de conocer muchos lugares, a la vez eran tan espontáneos y disímiles que nunca me sentí parte de ningún lugar, tipo no sé, me iba al Callao, mi familia trabajamos en el mercado del Callao, pero yo era el chico que no era el Callao, sino que iba a trabajar en el Callao, pero me rodeaba con ellos, pero al mismo tiempo, y tenía amigos y todo bien, pero al mismo tiempo me iba al Regatas y era como que vivía en los colorados y decía yo tampoco soy un colorado, no soy de acá, y así empecé a viajar por la vida y uno se va desprendiendo, y ya luego entré en la universidad y ahí en la universidad un poco generales letras, un poco adquiere cierta sensibilidad por las humanidades, pero lo que ya catapultó esta carrera, que es como lo veo como un oficio, es cuando me fui a Estados Unidos y me deportaron, ahí cuando me cerraron las puertas de un país, dije no, acá hay algo que tengo que descubrir, si se cierran unas puertas se abren otras, y aparte de ahí, a partir de ese momento emprendí un viaje sin retorno donde ya soy ciudadano del mundo, Patiwood no corresponde a un país determinado, digamos que claro, tengo el pasaporte peruano, pero siempre me he movido por todos lados, he conocido diversas culturas, he vivido con los Aguarunas allá, he vivido en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Jamaica, hermoso, eres todo un nómada, entonces ahorita estamos acá en Radio Cuartel, yo me iba supuestamente a estar en España, pero claro, la pandemia no impidió que sigamos trabajando, y de hecho, dentro de los límites hemos evolucionado, y se va armando lo que siempre hablamos, la comunidad, me acuerdo que con los Aguarunas ellos siempre, en vez de decir la comunidad, decían la comodidad, la comodidad, pero en realidad es eso, una comunidad te tiene que dar comodidad, si no hay comodidad, no hay comunidad. Igual yo creo que se va moldeando, como tú decías, justo lo que venías diciendo Pati, que la personalidad a uno también es eso, no encontrarse en muchos lugares, desencajar, y ir desencajando hasta encontrar el punto de dónde eres, y lo que eres, y quién eres, y tus partners, tipo. Por ejemplo, si yo tuviera que preguntarle a esa carrera, cuál es el punto de inflexión que terminó, o sea, contigo, realmente metía a full con la música, cuál es ese punto de quiebre, por ejemplo, en el que decidiste, más allá de estar haciendo música siempre, decir ok. Ok, entonces a partir de hoy, no solamente es amor y pasión, sino es amor, pasión y trabajo. Se podría decir que el punto de quiebre fue en pandemia, entre pandemia, del 2019 al 2020, fue un proceso fuerte porque en esa época estaba con una persona, que yo no sé, con relaciones creo que no sirvo porque me apego mucho, entonces no me deja producir, y creo que no demostré en realidad lo que yo soy con esa persona, y esa persona me decía, ¿no?, el hecho de que yo estoy produciendo y no te veo producir nada, en realidad no estás haciendo nada, ¿qué vas a hacer con tu música? O sea, me desahuevo, ¿no? Claro. Me desahuevo relativamente, me desahuevo y tenía razón. Y eso terminamos, al terminar y liberarme de pasar toda una depresión, dije, oye, en realidad esto es lo que me gusta, porque hacer música no es ya solamente un hobby, sino que también es parte de lo que a mí me apasiona. Entonces, si me apasiona hacerlo todos los días, más que un trabajo normal en el que voy, y muchas veces he dejado trabajo porque me ha aburrido, mejor profesionalizo esto y veo la manera de poder realzar mi música y dedicarme a esto, ¿no?, poder vivir de esto, porque es lo que me da felicidad, y si quiero vivir siendo feliz, pues profesionalizo lo que me gusta hacer. Entonces, en ese camino estoy, ver la manera de seguir mejorando y mejorando para poder ofrecer un mejor producto musical, auditivo para las personas que me consumen. Y hermano, para ir cerrando este bloque, más o menos, un nuevo, ahora ya más un mensaje para la gente que tal vez esté en ese punto de inflexión, en ese punto medio, en el no saber qué hacer, no saber cómo hacer o tener mucho miedo de tirarse a la piscina, porque obvio, es difícil, es un país en el que definitivamente siempre ha sido complicado vivir de la música, del arte en general, pero también hay que cambiar un poco la mentalidad. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está en el punto medio y que dice, no sé si realmente es lo que quiero, no sé, aunque tenga totalidad en el mundo, no? Mira, eso que les digo a las personas es lo mismo que yo me repito todos los días, porque esto es una lucha constante. Entonces, la idea es que tú tengas claro en tu mente tus objetivos, tengas la convicción precisa para seguir dándole duro a esto, cueste lo que te cueste, porque esto es también dar tu tiempo, invertir lo que tú tengas, es como un negocio, ¿entiendes? Un negocio en tu propia música, atrévete. Si no te atreves, no lo vas a lograr. Y si vas a hacer algo, no olvides de que hay miles de personas también queriendo vivir de esto y siempre da lo mejor. O sea, tienes que tú sobresalir contigo mismo y mejorarte a ti mismo cada día. La competencia es con uno mismo. Sí. Con nadie más. Claro. Pero teniendo en cuenta que si tú mismo no eres mejor que tú, o sea, no puedes ser mejor que todos esos miles de personas. O sea, cada uno es único. Entonces, la idea es que tú mismo te des cuenta de que tu mejor producto que vas a sacar es el 100% de ti. Es como yo le digo a la gente a veces, ¿no? Bueno, si yo hubiera visto a tantas bandas increíbles que me encantaron de Chivuelo, yo diría, aso, no voy a hacer música porque ellos ya hicieron todo. Qué miedo. Dicen. Claro. O sea, pero uno siempre es con uno mismo. Siempre es con uno mismo. Siempre es eso. Sí. Es bueno siempre las referencias, pero también es bueno encontrar la propia voz, ¿no? Como que ya los dinosaurios, no imitar a los dinosaurios, ¿no? Vamos a encontrar su propia voz. Como decía María Tegui, ni calco ni copia, sino, o sea, crear tú tu versión. Cada uno es diferente. Tiene un proceso. Y cada uno tiene su proceso, su luz y sus modos y sus maneras. Su luz y sombra. Hay luz y sombra. Así. Sí, también. Hay luz y sombra, ¿no? Bueno, hermano, vamos con una cancióncita y regresamos con una canción. Ay, ay, ay. Jam, jam, jam. Un temía. Un temía, dices, a ver. Un temía. Vamos a regresar con un temía. Entonces, ya volvemos. Hermana, por favor, muchas gracias por estar aquí. ¿Sabes qué siempre me gusta poner, mi hermano? ¿Cuál, cuál, cuál? Ay, ay, ay. Hemos escuchado a Wilson, hemos visto el videoclip de Wilson, el videoclip de Saiga Real también con la otra del barrio, hemos visto, hemos escuchado bastantes canciones durante la primera parte del programa, mientras que aún no salíamos en vivo. Hemos tenido un gran programa el día de hoy. Hoy, día de miércoles, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, el mañanero, de 11 a 1, no se olviden. Estamos con los amigos uruguayos. Dale, dale, dale. Antes de mandarlos, antes de mandarlos, gente, no se olviden de hacer algo que es gratis. Ojo. Ya te chapé la atención porque te dije que es gratis. Si no, mira, es gratis. Dale like, suscribirse, activar la campanita para que todos los miembros tengan noticias de todo lo que sacamos aquí en Radio Cuartel. Vamos entonces con una canción. Estamos con Saiga Real aquí. Ya venimos con el cierre del programa. De una forma u otra, suelte mis rimas o trate de desarrollarme, porque todos nos equivocamos. Dale, métele. Entonces ya, te desarrollas. Rompas el miedo. Ajá, rompas el miedo. A la larga. Fue. Claro. ¿Eres de ir a, solías ir a las batallas así o ha sido más introspectivo como escribir tus letras y componer? Yo comencé escribiendo y componiendo porque es lo que más me nacía. Lo de las batallas y el freestyle, la verdad yo todavía debato mucho con mi freestyle. Me sale, pero es algo que prefiero fluirlo en un jamming, no en una batalla. La batalla es una disciplina, un ejercicio mental en el que tienes que tener no solamente las palabras precisas, sino que también un push line. Y eso es el sentido de tu respuesta para tu oponente, ¿no? Es lo que hace que una batalla sea interesante. De hecho, si son cosas distintas, un freestyler y un MC manjas. Son dos cosas distintas, tal cual. Se respetan igual, pero hay diferencia. Igual que justo tú hablabas hace un ratito sobre el hecho del hip hop. Hace poco también a mí me explicaron, dentro de mi ignorancia, que hip hop en realidad es el movimiento en general, la cultura en general. Es toda una cultura. Claro. Tiene diferentes ramas. O sea, lo bonito del hip hop y lo que a mí me cambió del vida del hip hop, siento, es de que se adapta mucho a cada lugar donde vaya. Sea una cultura jipiva, una cultura de los keros, ajánica, no sé. Puedes rescatar con la juventud parte del mensaje, porque el hip hop te maneja pintura, al igual que, por ejemplo, el arte jipivo, te maneja el canto, que son parte de los cantos jipivos. O sea, nos vamos diferenciando en todas las raíces o todas las ramas que pueda tener una cultura nativa con también el hip hop, que se puede acoplar. Es un movimiento de hip hop como un movimiento cultural, en realidad. Sí, una herramienta de transformación social también. Es como lo chapamos en la ciudad, porque acá tú sabes que la ciudad está recontrada. Es un caos. Ajá, un caos. Entonces, a través del hip hop hacemos que los jóvenes, niños, se incentiven a ver maneras de poder desarrollar sus problemas internos, sus talentos, expresarse, más que todo, porque hay muchos jóvenes que a veces no tienen atención en casa o saben cómo expresarse. ¿Que la nueva literatura está en el hip hop también? Sí, también. Se podría decir que hay muchas personas que llegan a profundizar bastante en el hip hop, ¿no? Sí. Entonces, ahí sacas una filosofía, tu propia tesis. He conocido gente muy, muy, muy buena que ha investigado y metido. Pero Mo, tiene unas letras interesantes. Es uno de los artistas que yo también respeto bastante. Es un compañero, estamos en un colectivo que se llama La Erge, la Escuela Rebelde de Saturnino Wilka, con muchos más compañeros del movimiento hip hop. Está Jimbo Zupa, que también es un muy buen compañero, y varias compañeras. Con los cuales tratamos de integrar y tejer espacios y llevando lo que es una labor social, una convicción, ¿no? Entre ellos, que es poder fusionarnos con el proletariado, con la gente que está ahí trabajando día a día, asentamientos humanos. La gente va a pie. Ajá. Compartir un poco más de arte, resaltar sus problemáticas. Eso. Siempre llevando en la mano eso y está bueno. Eso es lo que también te iba a preguntar un poco. Profundizar un poco más en el tema de uno de los puntos principales de también lo que tú cantas, lo que tú muestras, lo que tú alzas la voz también dentro de tus canciones en muchas cosas. Claro. Esa es parte de mí, ¿no? Como les digo, yo inicié en el bloque hip hop y ahí están los colectivos. Entonces, mis comienzos fueron activando barrialmente, yendo a bibliotecas comunales en el RIMA, en Cantagallo. Trabajé como un año y medio haciendo talleres con los niños en Cantagallo, afuera en la calle, organizándome, pidiendo, carreando para comprar materiales para ellos, viendo la manera de conseguir permisos para utilizar un espacio local comunal, hablar con los dirigentes. Entonces, me fui a Ucayali, a las comunidades de Ucayali medio, Ucayali alto, a hacer talleres con niños, con una ONG. Entonces, eso me motiva también, ¿no? El hip hop no solamente para mí no fue solamente hacer música, sino que también fue vivencial el compartir y darme cuenta de lo que estoy viviendo y lo que hay en mi país. De lo que se tiene que cambiar, de lo que se tiene que hablar, y muchos a veces no hablan o no saben cómo abordarlo, hay mucha gente que levantar la voz no solamente por lo que uno quiere, sino por lo que otros viven y no hablan o no gritan o no se dan cuenta de dónde están, ¿no? Entonces, es también hablar un poco por ellos y aprender también a guiarlos, también es la onda para sacarlos de ahí. Compartes bastante, aprendes bastante de ellos. En realidad es muchas cosas que las personas de acá de la ciudad hemos olvidado. La conexión que pueden tener las personas en las comunidades andinas o xipivas o de la selva, sus conocimientos, su manera de utilizar las plantas. Tú sabes cómo nosotros utilizamos la planta, hay Mary Jane, ellos también, de una forma u otra, hay gente que la usa, pero tiene infinidades de plantas para poder curar diferentes cosas. ¿Y alguna experiencia así tipo, no sé, en Ucayale o en Cantagay, así que se pueda contar tipo haciendo los talleres, no sé, algo como para compartir, ¿no? Algo que te marcó. Algo que me marcó mucho es, en Ucayale y medio te podría decir, o en todos lados, la verdad, o sea, los niños, Cantagayo es un pequeño, Iquitos me dijeron, pero en realidad o sea, los niños se trepan en todo, se trepan en uno, se trepan en los perros, se trepan en las rejas. Los niños son hermosos, o sea, son lindos, súper activos, siempre que estábamos ahí teníamos que estar haciendo algo de aquí para allá, de aquí para allá, en Ucayale y también con los niños de la comunidad, son mucho más sanos. Mi experiencia, ya se podría decir que nos duchábamos en la selva misma, o sea, estábamos ahí en Mediapampa y nos duchábamos al aire libre. Entonces ahí, la gente pasaba, ajá, Natural Misty, la gente pasaba inormal, los niños pasaban, las señoras pasaban, las señoras pasaban inormal. O sea, te tenías que bañarte así. Y ya, pues, fue una de las experiencias también más lo que haces que tuve ahí y que los niños nos enseñaran, o sea, los niños nos dirigían, ellos nos manejaban el bote, ellos me enseñaron a manejar mototaxi, motocar. Me pasó en Piroví, me pasó en Morropón, sí. Una niña de ocho años me enseñó a manejar motocar. ¡Guau, su! Fue una experiencia bien chévere. Justo hablando de motocar, hay un proyecto, ¿no?, peru independiente que, un saludo a la gente, ¿no? ¡Ah! Tiene su programita ahí, motocar, chévere. Yo ya, yo indirectamente le quiero decir, ya, te lo digo. Si estás viendo en ese momento, hermano, si también quieres traerse a un taxi, quieres tocar en la lluvia, por favor, lléganme. ¡Habamos un feed, habamos un feed, habamos un feed! ¡Por favor! Un feed, mi hermano, ahí le pasamos el saludo. Saludos. Muchachos, ya estamos llegando casi ya al medio bloque, ¿no?, al medio día, hermano. Se va terminando la mañana, un mañanero. ¡Ah, un mañanero! Se va terminando la mañana, pero no el mañanero. ¡Ay, ay, ay! Solo entramos a la parte del mañanero que ya es tarde. Los commercials, los commercials. De ahí viene el desengrase. Ahí viene el desengrase, así es. El crucigrama, ahí viene el crucigrama. Entonces, como para que haya el crucigrama de por medio, ¿qué tal si vamos a unos comerciales? Pero antes de los comerciales ponemos el temilla que hemos estado hablando. ¡Claro! Por supuesto que sí. Y vamos preparando ahí, quizás en comerciales, una provita de sonido para hacer un llamencito. ¡Ah! ¡Ah! Me gusta, me gusta. Entonces vamos a escuchar La Onda del Barrio. Hermano, por favor, preséntelo, preséntelo. De aquí, de la cuartel. ¡Vamos! Bueno, y bueno, este tema se llama La Onda del Barrio. Disfruten la gráfica hecha por mi compañero Asco, de Quemados del Techo. Un gran grafitero. Busquen su chamba, busquen su trabajo y disfruten este tema. ¡Vamos! ¡Ya regresamos, gente! ¡Eso! T targeto, busquen su chamba, busquen su chamba, busquen su chamba, busquen su canal. Común su chamba, busquen su chamba. friction al irse interesante en 에